Rescatados 24 inmigrantes subsaharianos que habían caído al mar al zozobrar su embarcación. Cinco de ellos han sido derivados al hospital con síntomas de ahogamiento y se busca el cuerpo de otro posible desaparecido. La Guardia Civil pudo acudir al rescate gracias a la llamada de dos compañeros fuera de servicio que se encontraban pescando en la zona. El hundimiento se ha producido en las proximidades de Aguadú, Melilla, a una milla de la costa. La Guardia Civil continúa realizando inversiones a más de 30 metros de profundidad en busca del posible tripulante número 25.